El video que vamos a ver en este momento hermanos, nos va a corroborar lo grande que es nuestro Dios. Todo lo domina Dios. Veamos. Pero la quebrada se va toda para allá en el nombre de Jesús. Toda. Toda para allá, se entierra toda para allá en el nombre de Jesús. No pasas el cortillo, te lo he dicho en el nombre de Cristo. No pasas el cortillo, te lo digo en el nombre de Jesús. Furia, te vas para allá. Furia, te vas para allá. Furia. Observa. En el nombre de Jesús. He ordenado, furia, te vas para allá. En el nombre de Jesús de Nazaret, te vas del cortillo para allá. Furia, te vas, te vas. Ángeles, empújenla hacia abajo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Porque la naturaleza se sujeta. Y los hijos de Dios aquí declaramos con poder y fuerza. Tú no te pasas de ese portillo para acá porque te lo he prohibido en el nombre de Jesús. Y hay poder en una iglesia que clama. Hay poder en una iglesia que clama. Ángeles, levanten vallado para este lado. Levanten vallado, ángeles. Levanten vallado. Levante, levanten el vallado. Levante el muro, ángeles. Levante el muro bien alto. Levántelo en el nombre de Jesús. He ordenado por la palabra, por la palabra, por la palabra. Te vas para allá. Te vas para allá. Te vas para allá. Te vas para allá. Retrocede. En el nombre de Jesús, retrocede. Te vas. Te vas. He dicho que te vas. Te vas. No pasas de ese portillo para acá. Es una orden. En el nombre de Jesús, quebrada. Chorrerón, obedece. En el nombre de Cristo te vas. Te vas. Te entierras por allá. Te vas. Los ángeles levantan muro. Los ángeles levantan muro. Los ángeles levantan muro. Los ángeles levantan muro. Y nunca pasarás de este portillo para acá. ¿Oíste? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Retrocede. Ahora, por la palabra. Te doy gracias, rey. Ángeles de Dios. Levanten vallado fuerte. Levanten vallado fuerte. Levanten un vallado muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte aquí. 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 Entierren esa quebrada por allá. Bien fuerte, ángeles de Dios. Gracias, ángeles. Hoy declaro el poder de Dios. Hoy declaro. En este momento, mi corazón está estremecido. Aleluya. Por el poder de Dios, familia. Porque, ¿sabe qué? Dios es real. Dios es bello. Si esta quebrada, con la furia que bajaba, pasa de este portillo para allá, agarra este camino, llegaría a nuestras casas. Pero Dios la ha enterrado. Pero Dios la ha enterrado. Ordené que en el nombre de Jesús se secara. Se secó a este lado. Se está enterrando por allá, tal como lo hemos pedido a Dios. Se entierra por allá en el nombre de Jesús. Y aquí se ha secado. La creciente estuvo a metro y medio donde yo estoy. Y se ha retirado. Porque Dios es poderoso. Dios es grande. Padre, te aboro y te bendigo. Ángeles, gracias por estar conmigo en este lugar. Aleluya. Cristo. Qué video tan impresionante, mi hermano. La naturaleza obedece a Dios. Ese hombre lleno de fe. Cómo invocaba el nombre de Jesús. Y le decía a esa gran cantidad de agua, a esa quebrada que se estaba desbordando. Y le decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, obedece. Quebrada, obedece. Y cómo vemos que en vez de avanzar, recordemos que esas aguas vienen con furia. Con tremenda furia. Pero en ese momento, ante la voz, ante la orden que daba ese hombre de Dios, en el nombre de Jesús, obedeció. Pasó como aquella vez que estaba la tormenta fuerte. Y el Señor montado en la embarcación, dio la orden. Calla y enmudece. Y al instante, al instante la lluvia, la tempestad, cesó. Y fue, hubo grande bonanza. Ese es un hombre de fe, gloria a Dios. Y es una muestra más, hermanos. Que el Señor Jesús tiene control y dominio de todas las cosas. Nuestro Dios no es un Dios pequeño. Nuestro Dios es un Dios grande. Y su nombre es, sobre todo, nombre. Gloria al Señor. La naturaleza le obedece. La naturaleza le obedece. Parece algo increíble. La naturaleza obedece más a Dios que hasta el ser humano. Bendito sea Dios. Qué hermoso video. Acabamos de ver impresionante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias por ver el video. Gracias.